Vale, Editor Vig. Es muy popular porque está disponible en todas las distribuciones, en todos los Linux, en todos los Unix, en un montón de dispositivos. Y es interesante saber, tener algunas nociones básicas porque muchas veces, o muchas veces, o cuando tenemos un problema y tenemos que arrancar la máquina en modo rescate, por ejemplo, es el único editor que tenemos disponible. Entonces, si no sabemos las cuatro cositas básicas, pues podemos tener un problema y no podemos recuperar una máquina, por ejemplo. Lo llamamos V, pero realmente es Vim ahora, es el Vimproved. Aunque yo siempre lo ejecuto con V, al final V es un alias o un link al ejecutable de Vim. Y bueno, el Vim, al final tenemos una serie de modificaciones que nos permite tener más colores o que sea un poco más amigable. Hay otros como IMAX o NANO, pero la mayoría de amistad de sistemas estamos utilizando el Vim. Tenemos tres modos de operación. El modo comando, donde podemos mandar algunos comandos en forma de letras. Ahí nos tendremos que aprender las diferentes letras que nos permiten insertar comandos. El modo edición, que en ese modo todo lo que escribimos se está insertando en el documento. Y el modo EX o última línea. Y en eso nos permite, siempre lo ponemos con dos puntos, y nos permite la manipulación del fichero. Es importante saber en qué modo estamos, para no liarla, no ponernos nerviosos. Por defecto arrancamos en modo comando. Entonces, si yo arranco el Vim, todo lo que escriba no voy a estar escribiendo en el documento, sino que le voy a estar enviando comandos. Así que hay que ir un poco con cuidado con eso. Arranco el Vim y estoy en modo comando. Si quiero pasar al modo edición, si quiero empezar a escribir, le tengo que enviar alguna de estas letras. E, I, para escribir en el punto donde tengo el cursor, A, para escribir una posición posterior donde tengo el cursor, I mayúscula, para escribir al inicio de la línea, A mayúscula, para escribir al final de la línea, y O mayúscula, luego lo veremos, porque ahora mismo no me acuerdo, porque yo siempre he utilizado estas cuatro primeras. En ese momento pasamos al modo edición. Entonces, ya todo lo que esté escribiendo va a estar escribiendo en el documento, en el fichero de texto. Que quiero pasar de nuevo al modo comando, tengo que ejecutar la tecla escape. Ejecuto escape o pulso escape y paso al modo comando de nuevo. Ahí ya puedo otra vez navegar por el documento o volver al modo edición. Si quiero pasar al modo última línea, tengo que usar dos puntos y ahí le mando otro comando. Otro comando puede ser, por ejemplo, la Q para salir, Q admiración, para salir sin guardar los cambios, X para salir guardando y WQ lo mismo, es lo mismo que X, guardar y salir. Si estoy en modo última línea y quiero volver al modo comando, pues intro o escape, depende del comando que le haya pasado. Tengo varias formas de abrir el B, B solo, abro el programa sin ningún archivo, B el nombre del fichero, abro un fichero en concreto. Puedo abrir varios ficheros a la vez, B, Fichero 1, Fichero 2. En ese momento me tengo que pasar al modo última línea, dos puntos N minúscula para moverme al siguiente fichero o dos puntos N mayúscula para moverme al fichero anterior. Puedo abrir un fichero a partir de una línea en concreto, o sea, B más un número de línea, me iría a la línea N de ese fichero. O B más barra y una string, me iría a la primera aparición de ese patrón. La guía básica, IA, I mayúscula, A mayúscula para insertar a la izquierda, a la derecha, al inicio de la línea o al final de la línea. Escape, volver al modo comando. X mayúscula borra el carácter debajo del cursor. DD borra una línea. DW borra la palabra actual. Las flechas me sirven para moverme por mover el cursor. W, dos puntos W guarda cambios y dos puntos Q sale. Tenemos multiplicadores en el modo comando que replica el comando que le enviamos tantas veces como le indicamos. Por ejemplo, Y es de copiar, pues 5Y sería copiar 5 líneas. DD, hemos comentado antes que era borrar una línea, pues 10DD lo que hace es borrar 10 líneas seguidas. DW era borrar una palabra, 3DW sería borrar 3 palabras. Y 8J, pues J es mover el cursor una línea abajo, pues 8J sería moverlo 8 líneas. Interesante, este por ejemplo, el G mayúscula, me voy al final del documento, al final de la línea, perdón. XG, pues me voy al cursor, a la línea X. No, perdón, este me voy a la última línea. En G mayúscula, me voy a la última línea y un número G, me voy a la línea que le estoy indicando. Borrado, X minúscula, borra un carácter. Bueno, DD ya lo hemos comentado. DD, borra desde donde estoy hasta el final de la línea. D0, borra desde donde estoy hasta el inicio. Copiar y pegar, Y o P, P mayúscula o P minúscula, copia antes del cursor o después del cursor. Para buscar, esto también es importante, barra y una cadena, pues busco esa cadena. N para buscar la siguiente ocurrencia. N mayúscula, N mayúscula para buscarla en otro sentido, la anterior. Para deshacer, el U de un DOO. Y bueno, modo de última línea, pues eso. Salir, guardar, guardar en otro nombre de fichero. Y guardar y salir, básicamente son los que más se utilizan.